Bueno, vamos a hacer una pequeña grabación de lo que es un QSO móvil sobre conferencia náutica Vamos a hacer el llamado general sobre conferencia náutica, a ver si hay algún amigo Buenos días, conferencia náutica, atento, conferencia náutica, el W6DSM, portable alfa Móvil en tránsito por la ciudad de Buenos Aires, con los buenos días, llamó y quedó QAP Están durmiendo los muchachos parece, vamos a hacer otro llamado más Vamos a ver, buen día, atento, conferencia náutica, el W3AHO, Eduardo, si estás en frecuencia 1 noviembre estando alfa, CAIME, 9SQ, 1DNS, LW6DSM en móvil, LIMAWIKI 6D, Sierra Mike, portable alfa Móvil en tránsito por la ciudad de Buenos Aires, con los buenos días, llamó y quedó QAP Algú colega por el link de Bariloche, atento, Bariloche Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, Pergamino, Tres Arroyos, Lanús, Quilmes, Ciudad de Buenos Aires, a ver si hay algún amigo en frecuencia, por un par de cambios, LW6, Dinamarca, Santiago México, México, Móvil, llamó y quedó tento Con un par de cambios, algún colega en frecuencia, con los buenos días, llama LW6, Delta, Sierra Mike, portable alfa Vamos a ver algún amigo en frecuencia, alguna estación en frecuencia LIMAWIKI 6, Delta, Sierra Mike, portable alfa, Ciudad de Buenos Aires LW6 DSM, llamó, con los buenos días, quedó QAP LW6 DSM, llamó, con los buenos días,登録 Bueno, perfecto Jaime, gracias a todos. Gracias por haberte hecho presente, los buenos días también hay para el pasajero que está subiendo. Noviembre Tango Alfa, Santiago del Estero, LW6DSM, portable Alfa, transitando la ciudad de Buenos Aires, por acá. Bueno, lo siento, Jaime, gracias por el contacto. Estaba haciendo una prueba igual que ayer, estoy en la móvil con una pequeña cámara de estas deportivas, que son muy chiquitas similar a las GoPro. Y ayer la tenía con la carcasa de agua e hice el video más el cohesión que mantuvimos ayer con Cristian, con los dos Cristian, con vos también. Pero no se escuchaba muy bien el audio, así que hoy la volví a traer, pero está solita ahí sin la carcasa, así que quería hacer de nuevo la prueba. Y de paso, bueno, ahí cuando lo publique Jaime te vas a dar cuenta de, ya que estabas hablando a la mañana ahí con Cristian, de lo que es el tránsito en Santiago del Estero, en lo que es acá en Buenos Aires. Más, para que te dése ahí una idea de cómo es una Y normal por acá por Buenos Aires. Pues, L, no sé si vas a poder retomar el cambio, yo quedo QAP por acá. A ver si aparece algún otro amigo, o si vos podés retomar ahí el QSO. De paso el cambio, delante 2, 9, bertango Alfa, 6, Delta, Sierra, Mike, portable Alfa. Bueno, pues, señores, la directa, Sierra, Mike, todavía en este día de Santiago del Estero, capital, pues, señores, los comentarios, sí, señor, sí, señor, todo. Esta, con tu permiso, la disculpa, a ver que sea el QAP, que vamos a meter en una zona céntrica aquí de la city, Santiago del Estero, que está medio complicadito, no sé por qué, pero, este, lo van a ver sin botellamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay ventas aquí de los mails o de BNTA? Bueno, perfecto, Jaime R, ahí a los comentarios, hay ningún problema. Manejá tranquilo por ahí. Te cuento, acá es una mañana preciosa sobre la ciudad de Buenos Aires, hermosísima. Me imagino que en Santiago estará más o menos en las mismas condiciones. Estará haciendo ahora unos 12 grados por acá. Y el pronóstico es que ahí, sobre el mediodía de la tarde, va a ser 22 grados, ¿eh? Así que, típico día de primavera, que ya está ahí a las puertas, ¿eh? Queriendo tocar las puertas de acá de la ciudad. Pues, se lee. Así que, bueno, perfecto. Yo quedo a Cuapé por acá, a la espera de ahí de Eduardo, la 3AHO, de algún otro amigo. Acá se me acaba de cruzar un camión. Y también está, no te digo complicado, pero hay bastante tráfico para la hora que es en esta zona. Pues, se lee. Así que también vamos a prestar un poquito más de atención acá al tráfico. Te mando un abrazo. Buena jornada, Jaime. Quedo Cuapé sobre la conferencia náupica. En espera de algún otro amigo para continuar el cocheo. Gracias. La finalidad, Mike. Y luego no va a acertar en uno desplazando. Sí, creo que una portadora, sí, me abrió. Vamos, ¿eh? Le he disparado. Una archiparadora. Así, se encuentra y se encuentra el acer2250 de la mano. Y luego, para mí. Vamos a... Vamos a llevar a cabo el radio. Este barco... ... que reciba, pif. Y luego no va a acertar en Lcu, algo. 3, 6, 3, 8, 8, 9, 8. Y... Lima, Guilherme, CELTA, Cielo, May, Buenos Aires CELTA, consumir imógenca en�!, bajo caminos turistas 比áll também espero que há uma apegada eastern Levia Eagle. Cuatro milhadis em igreja desde bamb지를 o são vív VertónHaDO. O mais seleção, já abriu um pouco aliás, tá idag e todos são pleitos até português aqui, até também um b langsam. Se inscreva em Escrição em Cor adaptação e será em aglúmero falta de simbar ayudando a los profesionales de la Conferencia a Abdelán y cuando uno vuelve a la intermedida a Marcos y Europa, América, uno con licencia de paz y manda a la línea financiera de la Conferencia a Abdelán Bueno, qué alegría Carlos, saludo cordial las buenas tardes para vos seguramente por allá por España, por Santiago Compostela ahí estábamos modulando con Jaime La 2 de Noviembre Tango Alfa Y por acá disfrutando de la mañana A pesar de ir al laboral La mañana está muy muy linda acá en Buenos Aires Hermoso, hermoso día O sea, se viene la primavera nomás ¿Qué tal, Carlos? Tanto tiempo, la verdad Te escucho un poquito bajo Ahí voy a estirarlo un poco al cambio Voy a estirarlo un poquito largo A ver si te doy tiempo de Que puedas por ahí aumentarle la ganancia de audio No te escucho como otros días Te escucho un poquito más apagado el audio Pues se lee Te cuento que estoy con una camarita acá en el auto Así que estoy grabando acá el QSO Así que bueno, seguramente ahí cuando lo publiques Te podrás revivirlo Y mirar acá un poquito el camino que hago todos los días Al laboral mientras hablo con ustedes Así que bueno, ese era el comentario Te devuelvo el cambio Ya que ahí Jaime está con un pasajero Así que no va a quedar Coapé Así que te devuelvo el cambio ahí por Galicia Por Santiago Compostela A ver si te puedo escuchar un poquito mejor Aquí alfa 1, agua al fin de a delta LW6DSM Bueno, y con el espacio correspondiente Si hay un poco apagado de esta manera Bueno, y llegamos a un momento en esta Por ahí el auto de Ricardo ¿Qué es el auto de Ricardo? ¿No? Ricardo, ¿no? ¿No es el auto de O2? ¿Tres? ¿Alfa o de O2? ¿No es el auto de O2? ¿No es el auto de O2? ¿O tenía otro nombre? No me lo recordará, señor Albuquerque, Ignacio ¿O sea que estás grabando por ahí, Juanseo? Bueno, o sea que me quieren hacer ahí la competencia ¿Has de cuenta? Yo había subido dos videos ahí grabados No sé si los habrán visto ahí en la conferencia análisis Ahí los tengo acordados Uno del Ecoli, ok, cuando estaba hablando Cristian Y uno de la Lima Whisky 8 de Seúl Aunque seguro que está a la escucha Un abrazo, un saludo Que él también lo voy a dar por ahí ¿Qué es el cháver? Sí, sí, mira, ¿cómo está la escucha? ¿Qué es el cháver? Mira, ¿cómo está la escucha? Mira, ¿cómo está la escucha? Mira, ¿cómo está la escucha? Mira, ¿qué es el desgraciado? ¿Te das de cuenta? ¿Saludo, hombre? Un abrazo, más un saludo ¿Ahora, pues ya? Estoy viajando Vale, voy a empezar escuchando, ¿eh? Bueno, ¿cómo aprovecha este, macho? ¿Sabe que estoy en otro brazo, eh? ¿De los dos lados a la vez, ¿correcto? Y aprovecha a toda la ocasión que se le puede Por ahí a tiro para salir Bueno, hombre, por lo menos dirificativo Dirificativo, hombre, para que quede por ahí en constancia Vale, Carlos Dirificativo A conocer El capital, Panza Lima, Whisky, ocho, delitas y reunión La Panza, con bandas para los amigos Vale, perfecto Bueno, claro, voy a hacer los que ya les Voy a hacer más, tranquilamente, un pirata Un pirata con parte Además, el mando de capital, conza Ok, cdc, cdc Y me busqué otro deseo por ahí Eh, a ver, escucha Tengo al favor, no aguantan a la Italia de Tamarca Bueno, perfecto, Carlos Te saludo cordial ahí a la 8DSU, eh La 8 Delta Sierra Unión Muy buenos días, te saludo cordial No sé por dónde andará Estará haciéndole griega Si acá por provincia de Buenos Aires Después nos contarás Eh, el Cualfa 1 Golf India Delta LW6PSM que modula Bueno, perfecto Bien escuchado todos Eh, Eduardo es Eh, al que te referís Carlos La LW3AHO 3 Alfa Hotel Oscar Es Eduardo Que sale siempre y mantiene por la Por el link de Cristian en 6 metros Él, este Mantiene ahí La QRG de 51-400 en FM Que es donde tiene la entrada Al link de Cristian En el barrio de Caballito Acá en Capital Federal Y bueno, seguramente debe estar Haciendo algún contacto Un poquito más arriba En la frecuencia de encuentro Que es 51-500 Donde ahí ya tiene también, este Sus amigos y modula Bastante Y cuando tiene un tiempito Bueno, se viene para este lado Pues se lee Seguramente eso de las 10 Hora nuestra Hora LU Este Lo vas a escuchar Por acá Ok Eh, bueno Bueno, menudo calor tienen allá Eh, este Así que Tengo ahí algunos amigos Que están viajando Este Justamente Mi concunera está en Madrid En este momento Y una muy muy amiga mía Anda por Roma Así que me estaba contando De Que está haciendo bastante calor Por allá Pues se lee Eh, que más Bueno Yo ya estoy cercano Al, al laboral Así que creo que Los voy a escuchar Un cambiecito más Espero que salga bien esto Sobre todo El tema del audio Porque el video sale perfecto Ya lo probé ayer Y anda muy muy bien Esperemos que el audio Quede lindo Ahí como para Poder subirlo Pues se lee Después de un cambio Adelante A1GID Comprele a algún amigo LW6DSM Bueno, ahí pongo la perspectiva Campeón Bueno Te cuento que el amigo Carlos Está cogiendo por ahí El 3-3-3-3-3-2-0 Ok Es lo que te puedo comentar Lo estaba comentando Ahí por ahí L'atresa Si no me he Bueno, que te puedes poner ...es el 4x3 a la vez 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 ...sí señor, el amigo Eduardo ...sí el amigo Eduardo fue uno de los primeros ...bueno el primer primero ...creo que fue Cristian ...es de CUP ...y después Eduardo ...y después bueno después había un montón de jefe ...pero bueno ...no me acuerdo ahora mismo de todos ...pero bueno, aunque sí que ...sí que me agrada por aquí mucho ...la conferencia y les requieren pues ...llevo por aquí conectado ¿ok? ...estoy muy contento con ellos ...son muy buena gente ...por donde tienes espacios ...no tienes palabras más sonantes ...y otro tipo de cosas ¿ok? Bien, pues nada, sé que más camino por ahí del laboro ...pero no hace coche ...hace coche, supongo que hace coche ...privado ...no en el... ...lo en el autobús ...me supongo ¿no? ...pero nada ...gracias ahí por el cuello ...un abrazo ...para tus componentes ...no en el T5-1 ...¿eh? ...y bueno esperando ...compearte por aquí ...más de menudo ...ok ...los pasajeros ...me coincide a veces ...me coincide mal ...porque justo estoy sacando por aquí ...la... ...la de cuando pasas ...ok ...esto... ...bien ...de... 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 ...bueno, perfecto, Carlitos ...de... 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 ...todo el grupo ...conferencia náutica ...LW6-DSM ...ya prácticamente acá ...entrando en laboral, ¿eh? ...así que aprovecho este cambio para despedirme ...gracias por el contacto ...creo que va a salir muy lindo esto ...después te voy a avisar ahí cuando lo suba ...eh... ...también ahí tengo pendiente ...a ver cómo te hago llegar el autoconect ...que me pediste ...eh... ...creo que ya más o menos ...sé dónde dejártelo ...para que lo puedas, este... ...agarrar desde ahí ...estoy ahora justo entrando acá al... ...al laboral ...pues era...